muy buenas chicos y chicas qué tal estáis aquí de nuevo en la serie de la pechote con nuestra mega town rider mira cómo está está reventadita bueno no puede creer lo difícil que es romper las cuatro los cuatro engranajes del puto ascenso para que caiga el último grenaje este vaya a flipar como es la verdad que no lo graba porque llevo ya tres cuartos de horas para averiguarlo para hacerlo y el último bueno ahora cuando rompa tío mira bueno os voy a señalar más o menos el último veis este agujero que está aquí es o sea el marco está amarillo bueno pues un agujero y tenéis que darle al botón de la cuarta planta llamar al ascensor y desde ahí lateralmente sartar por aquí poner los pies aquí rebotar y sartar y engancharse en esta pared y esta pared os venir por aquí con el piolet y o y o bajar aquí o sea vaya flipa vaya flipa es el que el que vaya a jugar esto para que lo tengan en cuenta vaya tela tío vaya tela llevo tres cuartos de hora aquí ya para esto sabes por fin venga vamos a seguir con la serie tío porque vaya tela vaya tela la madre que la pariótico me dejará roto el ascensor y seguro seguro que ahora con el ascensor roto aparece esto kiki no podía haber aparecido antes para ayudarme seguro que aparecen ahora hombre por fin qué ha pasado no me jodas tío no me jodas no me jodas estará roto el ascensor no dime que sí y por qué coño se ha matado tío se ha matado paco no 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 puede ser no puede ser no puede ser no puede ser si esta altura es muy poca si tú te ha caído de 500.000 metros tía no me jodas pero no me jodas que esto qué si tú te ha caído de 500.000 metros y no te ha hecho nunca nada me cago en la madre que la parió tío me cago en la madre que la parió y ahora y ahora hay que pasar por esta puerta por esta fucking puerta que no se abre la fucking puerta mire 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 no tocarme las pelotas hombre que llevo tres cuartos de hora para mira tío si se muere si se muere tío pero por qué te muere pedazo de tetas buenas no te voy a decir nada porque me gusta mucho a ver vamos a darle otra vez a esto a ver que me ilumina por ahí a ver que me ilumina ilumíname dios me hago un susto muerto hombre ilumíname ilumíname otra vez pero por qué se muere tío por qué no se rompe la puerta qué cojones tío qué cojones qué cojones tío que llevo media hora que llevo media hora aquí tío para romper la puerta y y y y para tirar el ascensor y ahora me dicen que no puede pasar por ahí a ver vamos a otra hojada por aquí vamos a otra hojada a ver que cojones tío si aquí no hay nada a que seguro que se tira desde aquí y no se hace nada venga hombre no me coma el talento tío si hay que ir arriba no hay nada qué hace qué hace qué hace uy uy dónde coño dónde coño me he metido bacho dónde cojones me he metido ahí a ver le voy a pegar un escopetazo del 15 tío pártete puta puerta joder tío joder está harto del oso tío que se mata tío que se mata que hay algo ahí tío ahí hay algo hay algo tío hay algo que no sé qué es bueno chicos doy un pause vale y descubriré lo que sé y ya después comentaré o si no me voy a llevar aquí otra media hora para saber qué cojones tío venga ahora nos vemos mira tío estoy increíble acabo de darle el pause para ver cómo coño es y me he dejado caer por aquí y no me ha pasado nada tío pero nada me cago en su puta madre es un puto fallo que tiene en el juego tío porque la tía se ha caído ya te digo de kilómetros y kilómetros y no le ha pasado nada y una simple puta caída de aquí se mata vamos a abrir la puerta hasta allá vamos a abrir la puerta porque ya me ha tocado la pipoleta ya estoy mosqueado ya el primero que vea es donde me lo cepillo vamos pero me lo cepillo literalmente para matarlo no me lo voy a cepillar sexualmente porque eso es lo que queréis vosotros y yo no me voy a dejar hacerlo con nadie con nadie la única que se cepilla esta soy yo mira la primera en la frente mira así le he dado tío y el puto se ha cachado hombre hombre cuatro flechas va a dos tío a ver venga una lupa tenemos un regalo para ti ya matai ya matado venga que me había calentado la pipoleta de una manera con la mierda de los fail dame cosita que me la merezco que ha sido una muerte limpia rápida veloz sin dolor sin color espérate espérate ya voy ahí venga que había que había si no me da tiempo ni verlo cojones venga dame tu dame tu tus cositas dame tus cosas esto que coño es tío vale aquí estamos en en una guarida ya estoy aquí pues no te levantes o yo vale pues levántate hija para que te saca la pipa a ver vale tenemos que irse allí venga pues allí ay Dios mío están muertos si están muertos general mola lo que mola de verdad es capitán general dale la espada ay 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 puta espada de mierda y está rota anda mira vamos a escondirte para meter a maría a ella handelmore no 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 vale está de puta madre voy a admitirlo ya porque no quiero escuchar porque no quiero escuchar al hijo de puta este que hace mi guardia de la tormenta la protegerá no se puede omitir entonces para que me expulsa esto para omitir asquerado venga preciosa venga preciosa mía está petada la tía está petada tía eh está petadita hija vale pues vamos allí que hace coño que me he equivocado de whatafine corre vea a tomar por culo venga me taparon la entrada venga pelea queréis pelea como si te doy la cabeza si se te hombre hombre donde está ahí donde está ahí donde está ahí que os vea me cago en la flecha puta ah mira estoy fallando más que una espeta de caña tío hijo de uff uff malas cartas malas cartas malas cartas chavales malas cartas malas cartas eh puto mando este tío que no tengo precisión el mando este de play toma toma por culo mira estoy dando padre venga super fallo venga venga toma por culo golpe especial mierda 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 tío son muy gordos tío son muy gordos son muy gordos voy a tener que accionar más la puntería con el arco el arco es lo único que le puedo hacer pupa hasta dentro en principio los voy a meter arco de fuego tío arde ahí hijos de puta ahí a tomar por culo esto que son tío la formo con el fuego la voy a liar sí grita 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 hijo de puta grita mierda con la quien coño está tirando esto tío quedó la cara hostia hostia si le he pegado la chola tío que puta no te va a caer quien es de las putas granaditas hombre tú toma hijo de puta deja de tirar granadas hombre hostia que me va a matar el cabrón este tío venga hombre tiene la cabeza más dura que el arco llano tío no falle la rica que mate ya hijo de puta tío venga más people más people no 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 Hombre, estoy con una mujer con arco, ¿no? Pobre y cabrón es lo que se hace con el arco. Parece que se acabó, parece que se acabó. Venga, para darme todas vuestras cositas, que ahora me voy a estar harta de coger luz, por aquí. Dame cosita, dame cosita, dame cosita, dame cosita, dame cosita, dame cosita, dame cosita. Venga, ya no quiero más cosas vuestras, hijos de puto. Vale, tenemos que subir por ahí por donde está roto la caja recta. Vale, vamos a por aquí. Gracias. Muchas gracias. De nada. Vamos por aquí. Lara Croft. Pechote, chochito, lomejita, como tú quieras. Es igual. Si te gusta que te diga más, cien. Vale, y ahora... Ojo, me ha cogido imprevisto, me ha cogido imprevisto. Espérate, espérate. Que estaba mirando el móvil ahora. Me ha cogido imprevisto, ¿eh? Perdonadme, perdonadme. Mira cómo salta. ¡Jajaja! Ha saltado con el culo, tío. Menos mal que todo lo hace. Todo lo haces tú solita, hija. Enciende la antorcha, saltas con el culo. Lo haces todo tú solita, ¿eh? Eres puto crack. ¿Dónde coño estoy? Encima, ¿no? ¡Áviatela tú, cojones! A ver, al barco otra vez. Apaga la antorcha, cariño. Venga, amarra. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate que ya voy. Ya voy. Ya voy. Voy llegando, espérate que me ha pejado un bajón de FPS. ¡Cállate, cojones! ¡Cállate y hazlo tú sola! ¡Multa! A ver si estoy yendo yo a donde caen. ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Que no le he dado a... Vaya, vaya capítulo, tío. Vaya capítulo. Ahora se retiran, ¿no? Me hacéis para nada, ¿no? Hija de la gran puta. Se retiran, ¿no? Antes que te follen, pez, polla. No lo ayude, hombre. Gilipollas. Y tú, ahora aparece, tío. Ahora aparece... Joder. No te puedo comer un fosquito que quieres, chaval. Tenía razón con Whitman, pero... Has visto las tormentas, atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Joder, más, si se escucha en la calle pelea de perro, ¿eh? Mira... Pelea de chihuahuas, tío. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. Ayá, hombre, con las peleas de chihuahuas, tío. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, pero esto no ha terminado todavía. Créeme, reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Cuando estés lista, súbete a la lancha. Venga, vámonos, ya anda. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Le estoy dando al azul! ¡Me cago en la madre que la parió! ¿Esto qué es, tío? Ahora lo hace solo. ¡Uf! 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 ¡Cómo está esto hoy! Clara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo verán. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante, con él. Bueno, ya estamos en el barquito de Sanquete. Vamos a ir a otra parte de la isla. Por fin salimos de aquí. Estamos hasta los huevos ya del mismo sitio. El coletita, mira el coletita. Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a por San. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, hay posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podréis. Pero no solo serán los Solari. Habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Eh, pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Dan un beso en la boca, hombre. Pajarito, bueno que no está rico el pajarito. Bueno, partida de mamones. Aquí me voy a quedar. Espero que os haya gustado el capítulo. La verdad es que ha sido... Voy a intentar escalar aquí. Muchos fail, tío. Demasiado, demasiado. Muchos fallitos estoy encontrando ahora en el juego. Pero todo se resuelve solamente mirando este culito, estos pechotes y esta carita. Con eso ya tenemos bastante. Así que, chicos, nos vemos en el próximo capítulo.